El éxito luego de un desteñido empate frente al Palermo, ahora el turno de enfrentar al Genoa, fecha 10. Los argentinos Julio Cruz, Crespo, Zanetti y Esteban Cambiazo eran titulares. En el banco de suplentes estaban Nicolás Burghizo, Walter Samuel y Santiago Solari. Y allí estaba Figo y allí estaba Maicon, que encara, enganchase al medio, bien por el brasileño, le da de zurda. El vuelo de Rubiño para mandarle al córner. Se salvaba el equipo dirigido por Gian Gasperini. Figo que lanza al tiro de esquina, la saca Rubiño con los puños. Se viene Zanetti, aparece en escena el argentino. Viene el centro del capitán, cabezazo, ¿de quién? De Crespo, Rubiño, travesaño y aparece Iván Córdoba. Gol del colombiano, segundo tanto en esta Serie A. El anterior había sido ante la Roma, el 29 de septiembre. Julio León le pega con ese tiro libre, Orlandón y la banda al córner. El número 22 estaba reemplazando a Julio César, que está lastimado. César tira al centro. Crespo, cabezada, pica al suelo. Rubiño la saca por encima. Volvía a salvarse el lleno. Con este imagen de Robi Manchino, el detalle del Inter. Nos vamos al segundo tiempo, atención. Tiro libre de Chibu. Rebote en el arquero, aparece el cuchu, cambiazo. 2 a 0 para el Inter. No convertía desde el 21 de febrero pasado ante el Valencia por la Champions League. Atentos con esta jugada increíble. La recuperaba cambiazo. Crespo, que tira a la pared. Cambiazo, Crespo. Sale Rubiño. Crespo para el gol. Crespo para el gol. No. Lo que se escomió Crespo. Increíble. Para un goleador de su estirpe. La quiso poner demasiado en el segundo palo. León que hace la diagonal. Habilita a Luciano Figueroa. Le pega Lucho. Orlandoni salvando con una pierna. Segundo partido de Lucho Figueroa. Se había jugado el último fin de semana. Para el equipo de Génova. Milaneto. Lucho Figueroa. Abdullai Conco que define cruzado para el descuento del lleno a los 28 del segundo tiempo. No podía hacer nada Orlandoni en esta. Pero respondía el Inter con Iván Córdoba que mete el pelotazo. La peinada de Julio Cruz. De Rosa que encabecía hacia atrás. Muy mal. Y le queda en gol servido a David Suazo. Tocando por encima de la salida de Rubiño para el 3 a 1. Primera anotación. Con la camiseta del Inter. Oficial hablamos. Siete partidos disputados para el ex hombre del Cañar. Y Milaneto. León que va a eludir a Maxwell. Muy bien. El enganche. Se pone de zurdo. Tira y la pelota que rosa el travesaño y se va. Se salvaba el Inter. Que lo tenía Suazo otra vez como protagonista. El hondureño que escapaba. Lo tocan abajo. Hay penal. Y entonces la chance para el jardinero. Julio Cruz. Que no perdona. 4 a 1 para el Inter. Que manda en las posiciones en el calcio. Y Juventus es el próximo rival del Inter. Y ya le muestra sus dientes afilados con un teguet intratable. Ante Empoli descargó. En el banco de suplentes de la beca y señores estaban los argentinos Sergio Almirón. Que jugó en Empoli. Mauro Camoranesi. También el uruguayo Rubén Oliveira.